Saludo cordial para todos, se conoce en las últimas horas que la Federación en medio de lo que han sido las pruebas del misil intercontinental del norte que ha experimentado falla el ejército de Rusia realiza una nueva prueba, esta vez con un lanzamiento de prueba de un misil balístico Bulava desde un submarino. El submarino atómico ruso emperador Alejandro III realizó un lanzamiento de prueba de un misil balístico Bulava en el Mar Blanco, informó este domingo el Ministerio de Defensa Ruso, según los medios eslavos. En el marco de la etapa final del programa de pruebas estatales, el nuevo crucero submarino atómico estratégico de misiles emperador Alejandro III realizó con éxito el lanzamiento de un misil balístico intercontinental Bulava basado en el mar, desde las aguas del Mar Blanco contra el campo de combate Kura, en la península de Kamchatka, reza su comunicado. Se informa que las ojivas del misil alcanzaron la zona determinada a la hora programada. Desde el Ministerio indicaron que, tras este lanzamiento de prueba, se tomará una decisión sobre la puesta en marcha del crucero en el servicio de la Armada de Rusia. El Ministerio de Defensa ruso señaló que el emperador Alejandro III fue construido en el marco del proyecto. Boreyai está equipado con 16 misiles Bulava y modernos torpedos. Actualmente, tres submarinos del proyecto Boreyai ya fueron puestos en servicio de la Armada rusa y han concluido las pruebas. De otro, mientras, hay tres más en construcción. Un grupo de ataque liderado por el portaaviones estadounidense USS Dwight Deisenover llegó a Oriente. Medio como parte del aumento de la postura regional, informó este sábado el Comando Central de las Fuerzas Navales de EU. Al buque lo acompañan, entre otros, el crucero de misiles guiados USS Philippensea y los destructores USS Mason y USS Grably, que ingresaron al Mar Rojo a través del canal de Suez este 4 de noviembre. Este portaaviones y el USS Geralt Air Force se encontraban realizando esta semana simulacros en la parte oriental del mar Mediterráneo. Según indicó Marc Miguez, comandante de este grupo de ataque, aprovecharán su ubicación para mejorar la seguridad regional y operar junto a sus aliados y socios. Asimismo, señala que este despliegue de fuerzas navales y aéreas adicionales proporciona mayor flexibilidad y capacidad marítima a la quinta flota de EU y demuestra la velocidad y agilidad del mando central del país para actuar en apoyo a las prioridades de seguridad nacional. El área de operaciones de la quinta flota de EU abarca los Golfos Pérsico y de Oman, los Mares Rojo y Arábigo, además de partes del Océano Índico y tres puntos críticos en el Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez y el Estrecho de Bab el-Mandeb, frente a las costas de Yemen. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado que el ejército de su país continuará con sus operaciones en los territorios palestinos, hasta la victoria y ha aseverado que la liberación de los rehenes israelíes, retenidos por los integrantes del ala militar de Hamas en la franja de Gaza, es una condición imprescindible para que haya un alto el fuego en la zona del conflicto actual. No habrá un alto el fuego hasta que regresen los secuestrados, ha dicho Netanyahu mientras se reunía con militares en una base de la Fuerza Aérea Israelí este 5 de noviembre. Se lo decimos tanto a nuestros enemigos como a nuestros amigos, ha añadido. Simplemente vamos a seguir hasta derrotarlos, no tenemos otra alternativa, ha concluido el líder israelí, y aseguró que las fuerzas de su país seguirán bombardando la franja de Gaza en clave, con toda su fuerza. En este sentido, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, también rechazó propuestas de los cancilleres de Egipto y Jordania sobre el cese al fuego en el enclave palestino, alegando que simplemente mantendría a Hamas en su sitio, capaz de reagruparse y repetir lo que hizo el 7 de octubre. Es más, Blinken subrayó la importancia de reafirmar el derecho y la obligación de Israel de defenderse a sí mismo. El ejército israelí continúa con sus mortíferos ataques contra la franja de Gaza, aumentando el saldo de víctimas, que a día de hoy ya ha sobrepasado los 9.700 cibeles, mientras que otros 26.000 han resultado heridos. En una reunión que duró aproximadamente una hora, el presidente palestino, Mahmoud Abbas, señaló al secretario de Estado de EU, Antony Blinken, que debe haber un alto el fuego inmediato y que se debe permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Según el portavoz de Abbas, Nabil Aburrudene, Blinken, por su parte, señaló que EU, está comprometido a llevar ayuda a Gaza y restaurar los servicios esenciales. El secretario también expresó el compromiso de Estados Unidos de trabajar hacia la realización de las aspiraciones legítimas de los palestinos para el establecimiento de un Estado palestino, precisó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Las brigadas a la SAM, brazo militar del movimiento palestino jamás, difundieron este sábado imágenes en las que se ven sus enfrentamientos con las fuerzas de defensa de Israel, FDI, en el norte de la franja de Gaza. El primer vídeo muestra a miembros de la SAM disparando contra las fuerzas especiales israelíes, escondidos en varios edificios de la ciudad Beit Anun, en el norte del enclave palestino. El ministro de defensa iraní, Mohamed Reza Astiani, afirmó el domingo que Estados Unidos recibirá un duro golpe, si no aplica un alto el fuego en Gaza. Nuestro consejo a los estadounidenses es que pongan fin inmediatamente a la guerra en Gaza y apliquen un alto el fuego. De lo contrario recibirán un duro golpe, declaró. Previamente, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Hossein y Hamenei, llamó a los países musulmanes a movilizarse contra Israel y a denunciar las catástrofes y crímenes del crimen Israel y a gritos y sin vacilaciones en todos los foros internacionales. Los estados musulmanes deben insistir en el cese inmediato de los crímenes israelíes en Gaza. Los videos sobre Gaza deben terminar inmediatamente, declaró. Además, pidió un boicote económico a Tel Aviv. Anteriormente, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdo Yayan, había pedido a los países islámicos que impusieran un embargo de petróleo inmediato y completo contra Israel debido a sus ataques aéreos contra la franja de Gaza. También los instó a expulsar a los embajadores israelíes. Al menos 51 personas murieron como resultado de un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de Al-Maghazi en la parte central de la franja de Gaza, informó la agencia de noticias palestina Bafa. La fuerza aérea israelí atacó el sábado por la tarde un edificio residencial en el campo de refugiados, informó Bafa. También se recibió información sobre decenas de armas. También se lanzaron ataques contra barrios residenciales en el norte y el oeste del enclave palestino. Además del campamento de Al-Maghazi, las tensiones estallaron en Oriente Medio después de que militantes de Hamas de la franja de Gaza atacaran. Territorio israelí el 7 de octubre, cuando muchos israelíes que vivían en los asentamientos cercanos a la frontera murieron y más de 200 personas, entre ellas niños, mujeres y ancianos, fueron tomadas como rehenes. Hamas considera su ataque como una respuesta a las medidas de las autoridades israelíes contra la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Israel declaró un bloqueo total de la franja de Gaza y lanzó bombardeos sobre el enclave y algunas zonas del Líbano y Siria. Netanyahu, no habrá un alto el fuego hasta que regresen los rehenes. El primer ministro israelí ha afirmado que la operación militar contra Hamas continuará hasta la victoria. El Ministerio de Inteligencia iraní y agentes talibanes frustraron un ataque con drones que la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, planeaba realizar en el este de Irán, informa este domingo la agencia IRNA. Indicó que, en el marco de un operativo conjunto, se llevó a cabo la detención de tres agentes del Mossad, que tenían nacionalidad iraní. El arresto se produjo en zonas montañosas de la frontera entre Irán y Afganistán. Los individuos en cuestión planeaban lanzar drones subidas desde la frontera de Afganistán contra objetivos en Irán. Las personas detenidas serán entregadas a IRNA. Recoge IRNA. Rusia entregará 60 toneladas de ayuda humanitaria a los residentes de la franja de Gaza. El Ministerio de Situaciones de Emergencia ruso comunicó este domingo que dos aviones y le 76 con la asistencia despegaron desde el aeropuerto de la ciudad rusa de Grasny hacia Egipto. De acuerdo con una publicación en su canal de Telegram, la ayuda se entregará a los representantes de la media luna roja egipcia que, por su parte, la enviarán al pueblo de Gaza. La carga incluye productos alimenticios, colchones, almohadas y productos de cuidado personal. Washington donó en secreto a Kiev al menos uno, y es posible que incluso varios de sus vehículos blindados de desminado más poderosos, el Assault Britche, informó este viernes Forbes. El medio se refiere a imágenes tomadas el viernes 3 de noviembre en Ucrania, mientras el país celebraba el Día de las Fuerzas de Misiles y las Tropas de Artillería e Ingeniería. Entre el equipo militar que exhibió Kiev, se pudo ver un Assault Britche, de 55 toneladas de peso, capaz de desenterrar y detonar minas, así como de abrir camino en campos minados. Un vehículo blindado de desminado Assault Britche en Ucrania visto en imágenes difundidas el 3 de noviembre por, cuyo coste asciende a 4 millones de dólares, es uno de los carros de combate mejor protegidos y más versátiles. Un par de vehículos pueden realizar un trabajo que podría requerir 4, 5 o 6 vehículos menos versátiles, como quitaminas, topadoras y excavadoras, precisa el medio. Los comandantes en el terreno dicen que, el Assault Britche, brinda mejor protección que el equipo que están usando actualmente o han estado usando, afirmó Randall Flack, director de la compañía británica Pearson, que fabrica algunos de los componentes del vehículo. Esta semana Israel ha utilizado su sistema de defensa aérea Aero para derribar un misil balístico fuera de la atmósfera terrestre, una acción que podría considerarse como el primer combate que tiene lugar en el espacio, informó el sábado de Telegraph. El misil fue lanzado el lunes desde Yemen por las fuerzas hutíes contra la ciudad portuaria israelí de Eilat. Se cree que podría tratarse de un misil Kader, una versión mejorada del Saab 3, diseñado por Irán. El Kader mide unos 15 metros de largo. Lleva una ojiva altamente explosiva y su alcance sitúa a Israel a una distancia accesible para los ataques de los hutíes. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel, FDI, proporcionaron poco detalles sobre la intercepción, indicando que los sistemas de su fuerza aérea rastrearon la trayectoria del misil y lo interceptaron, en el momento y lugar operativo más apropiado. Sin embargo, se sabe que la fuerza aérea del país hebreo opera el sistema de defensa antimisiles Hero 2, que emplea un interceptor hipersónico para eliminar los misiles entrantes en el espacio, señala el medio. Hero, un proyecto conjunto entre Estados Unidos e Israel, originalmente ya estaba diseñado para derribar misiles balísticos de gran alcance a altitudes y velocidades significantes. La interceptación exitosa es mucho más que proteger a los residentes de Eilat y asestar un golpe a la jactancia. De los hutíes, dijo un funcionario de defensa israelí. Primeramente, le demuestra a Irán, que estuvo detrás del lanzamiento y suministró el misil, que Israel tiene la capacidad de actuar contra su programa de misiles. Y esto tiene implicaciones mucho más amplias para el conflicto regional, aseguró.